El fin de semana que viene vamos a estar en la ciudad de Trelew, ahí acompañando a César Benítez, un misionero que está por la ciudad en estos días. Va a ir a pelear la pelea de fondo en la ciudad de Trelew, en Ragnarok, una nueva edición nuevamente. También van a ir atletas de otro dojo, de GEL también, a competir al festival este que es el más grande de la provincia. También en futuro, el 10 de febrero, estamos viajando a la ciudad de San Antonio con cuatro alumnos de la Academia Team Ride, con Evolution, compitiendo en la modalidad de King Boxing. Dos menores de edad van a estar disputando el título argentino. Rocío Amaya, con 14 años, va a estar disputando el título internacional. UDC, amateur. Gabriel Rosa va a estar peleando el título argentino, en la modalidad también King Boxing amateur. Gustavo Muñoz y Rocío Tracallado también van a estar disputando los títulos comunistas. Son todos chicos muy jóvenes, pero que vienen ya entrenando hace un tiempo aquí. Y tenemos con algunos dos años de trabajo ya, y con las chicas, por ejemplo, vienen hace un año, y ya Rocío es una niña que está mostrando unas cualidades totalmente innatas en lo que es el deporte. O sea, se está mostrando a un nivel muy alto, y ya tiene tres títulos en su poder, con 14 años. En este evento nos vamos a estar enfrentando con chicos de Brasil, de Uruguay, de México, vienen también, de Venezuela, todo lo que conforma la UDC Internacional. La verdad estoy muy agradecido al Rangaró, por haberme pedido que venga a pelear en el evento este muy grande, a la UDC Adriantea, acá el compañero Cote, que me dio hospedaje en la casa, acá en su academia, me recibió muy bien la gente de Esquel, y bueno, estamos con toda la fila para poder que se quede la victoria acá en Argentina, y poder ganar a México. ¿Hace cuánto que venís desarrollando la actividad? Y más o menos siete años que vengo de una academia de La Plata, de Buenos Aires, de la academia allí de Río, y de ahí me mudé a Misiones, que es mi tierra natal, digamos, y de ahí empecé con una escuela desde abajo, y ahora estamos creciendo.